Bueno, yo quiero saber si tú y yo nos acostamos anoche. ¿Qué está diciendo esta tipa? ¿Tuviste relaciones con ella? ¿Tuvimos relaciones? Bueno, y ahora te tutea como si te conociera de toda la vida. Ay, May, por favor, sí. ¿Por qué te pregunta eso? ¿Tuviste sexo con ella, sí o no? A ver, contéstale. ¡Contéstame! No, no pasó nada. Tita se sentía mal después de la boda, la invité a pasar, la invité a una copa de vino, se quedó dormida, le quité el vestido de novia, le puse la pijama para que descansara mejor y ya, no pasó nada. Tranquilas. Ah, caray. No pasó nada y yo ya la regué. Pues, gracias y les pido una disculpa y yo creo que yo ya mejor me paso a retirar, perdón. Dante me dijo dónde encontrarte. Bueno, supongo que ya te contó que me dejaron vestir de arborotado en mi boda, ¿no? ¿Puedo ayudarte en algo? No, eso ya no tiene arreglo. Al menos déjame intentarlo. Pobre tita, es que nunca había tomado vino. No, seguramente solo había tomado pulque, ¿no? Pues, May, no toma vino y por eso se puso tan borracha. Bueno, pero eso no justifica que se haya quitado la ropa. No, pues ella no se la quitó. Yo se la quité. Digo, como estaba tan indispuesta, pues no me quedó de otra. A ver, José Antonio, de verdad que no quiero saber cómo te la llevaste a la cama, ¿eh? Pues así, me la llevé cargando en mis brazos. Sabrito. ¿Qué tal? Pásale, buenas noches. Papá. Dijita, ¿cómo estás? Llegaste justo a tiempo. Me acabo de enterar que mi novio me puso el cuerno anoche. ¿Y sabes con quién? Con la buena biesa. La mamá del futbolista este. No, no, no. Creo que, May, te estás equivocando. Eso no pasó. Eso no pasó. Si mi mamá me lo dijo, yo no le creí. Claro, pero es que nunca pensé que tú fueras a caer tan bajo y tan rápido. Creo que estás exagerando un poco las cosas, Maica. Exagerando. Mi amor, acabaste con la reputación de esa pobre mujer en menos de 30 segundos. ¿Yo? Sí. ¿Yo acabé con la reputación de ella? A ver, mi vida, ¿qué fue lo que pasó? Papá, es que yo la escuché. Ella vino y me lo dijo, que se acostó con José Antonio, pero que no se acordaba de los detalles. ¿Vinó y te lo dijo? Sí, pobrecita, ¿no? Seguramente vino aquí a hacer la reconstrucción de los hechos, pero como estaba yo, no le salió. Todo esto me sirvió para darme cuenta de lo mucho que Daniela ama a esta mujer, pero... No sé. Pero eso ya no importa, porque entre ellos no puede haber nada. A mí me dio la impresión de que algo más pasó entre ellos, además de que se reapareciera el marido este. ¿Tú crees? Pues yo no me he enterado de nada. Y no voy a andar ahí preguntando, ¿eh? No, no, no. Entiendo perfecto, son amigos. Yo solo creo que lo puedo apoyar. Además, se lo debo por haberlo dejado así en el momento en que más me necesitaba. Además, digo, tú estás sin todo tu derecho de tratar de reconquistarlo. Independientemente de lo que pase entre nosotros, yo no lo quiero dejar solo con sus problemas. No quiero cometer el mismo error dos veces. No lo voy a hacer. Pues, ¿dónde estabas, mija? Te perdiste hora. Tita, oye, discúlpame que no me levante para saludarte de beso como tú te mereces. ¿Y ahora a ti qué te pasó o qué? Y, pues, por eso dejé que Hueldo se quedara, pa. Entiendo que lo necesita por lo de su accidente, pero yo no soy Fabi. Prefiero no verlo para no decirle todas sus verdades. No, 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 Rey. No está bien que guardes tanto rincón en contra de tu padre. Y no es que Hueldo no se lo merezca. Tampoco fue cuyo suyo, ¿eh? Vamos a tomar todo esto como una jugarreta del destino. Abuelo, me costó mucho asimilar que mi papá estaba muerto. Y ahora, como si nada regresa a nuestras vidas, la vida te va a dar muchas sorpresas. Crema. Daniel, yo sé que hace unos años te decepcioné, te fallé. Pero yo no voy a salir corriendo. Aprendí mucho de todo lo que vivimos. Y ya no tengo miedo de lo que pueda pasar. Aquí estoy. Y aquí estaré de modo incondicional. Gracias. ¿Por qué dices la cosa, no? O sea, dicen que un clavo saca otro... Sácalo. No, si me quedó clarísimo. Usted se está metiendo con un menor de edad. Basta, papá. No, basta, mis... Están borrachos, ¿eh? Y no voy a permitir que le hables mal a la mujer que amo. ¿Pero qué no te das cuenta que está abusando de tu inocencia? ¿Qué? Es una... Ya estuvo bueno, papá. Ya estuvo bueno que intentes manejar mi vida como si yo fuera un muñeco. No lo voy a permitir. ¿Entendiste? ¿A qué estás hablando así? A ti. Soy tu padre. ¡A ti me respeto a usted! Me quito ese duro ni de grande de todo el mundo y agarro a la algarra porque a mí me respetas. Ya, ya, ya está chochando. ¿A qué te pasa? A mí me vas a respetar siempre porque soy tu padre. Pero, en fin, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, vengo a proponerte algo que podría interesarte. Un negocio. ¿Un negocio? Sí. No. ¿Yo cómo un negocio? Yo no sé nada de eso, no. Vengo a ofrecerte mi agencia de publicidad. Estamos en búsqueda de un inversionista. Bueno, de inversionista. O sea, tú, tu hijo Rey. Bueno, pues, muchas gracias por pensar en nosotros, pero Rey está muy metido en el fútbol y yo, la verdad, yo ni siquiera terminé una carrera. Ah, no, no, no te preocupes. Te voy a decir de que se trata Rey en este momento de su carrera. Está ganando mucho dinero y ese dinero se tiene que poner a trabajar para que les genere algo a ustedes. Lo único que hay que conseguir sí es alguien que supervise sus propios intereses. Ojo, intereses no los del banco, no como los del banco, sino sus intereses de lo que a ustedes les interesa. No sé qué decirle, la verdad. Pues, todo fue malentendido, ¿no? Sí, ya se aclaró todo. Daniel, perdóname por hacerte de paso por un mal rato. Pásame. Ay, perdón. Pero qué bueno que ya se arreglaron. ¿Ya me lo puedo llevar, ¿me? Sí, mi hija. Sí, ya quedó. ¿Qué? 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 Eh, Daniel, es que... Bueno, no te dije que Waldo se está quedando aquí en mi cuarto de servicio. ¿Qué? ¿Lo metiste a la cara? O sea, ¿le estoy preparando el desayuno a Waldo? ¿Es en serio? A ver, Daniel, por favor. No, Daniel, espérate. Daniel, lo atropellaron. Pues, ni modo que lo deje en la calle. Es el papá de mis hijos. No lo dejas afuera. No me importa. Es tu casa. No es la de él. A ver, ya sé. ¿Pero qué hago? No lo puedo dejar en la calle. Tita, ese tipo es un estafador. Ya lo conoces. Sabes lo que es capaz de hacer. O sea, no tengo que estarlo vigilando para saber cuál es su plan. Pues, ya sé, Daniel, pero ¿qué hago? ¿Qué haces? Pues, lo corres y ya. Así de sencillo. No lo puedo correr. Mira, Tita, está claro que tienes prioridades. Y por lo que veo, donde tú y yo no somos uno de esos. Ya nada más se le pasa el desayuno, Juan. A ver, Daniel, yo te amo. No digas eso, por favor. Hagamos esto. Cuando sepas qué es lo que quieres hacer de tu vida, cuando estés clara, cuando Waldo se vaya, me llames. Y con gusto te preparo el desayuno. Mientras no. Pues, no está ni mi mamá ni mi tía Beba y no creo que hayas venido a ver a mi papá. ¿Por qué dices eso, hija? ¿Martín habló contigo? No, era sarcasmo porque nadie lo quiere ver. Sí, sí. Pero, pues, es mi papá, abuelo. Sí, mija. A los parientes uno no los escoge, ¿verdad? Pues, no. Aprovechando, ¿dónde está? ¿Lo vas a pasar a ver? Ay, qué buena onda, abuelo. De verdad, le va a dar mucho gusto porque nadie lo pela. Mira, está en el cuarto de servicio, te acompaño. No, 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 mija. Mira, si quieres... No, sí, te acompaño, de verdad. No, mami, mira. Vamos. Yo puedo salir. Vamos. Ay, bueno, ve. Ve, ve, ve. Yo contesto el teléfono. Bueno, ahí. Sí, ve. ¿Bueno? Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo.